Hace apenas 5 años se celebraban 50 pruebas de carrera de montaña en toda España. Hoy se contabilizan más de un millar, una modalidad deportiva en auge a la que se ha sumado Ceuta con una atractiva prueba a lo largo y ancho de la Sierra de Bulliones, que celebrará su tercera edición el próximo 25 de octubre, una nueva edición que no vendrá sola. Desde este año la idea de la Sierra de Bulliones se celebra en las canarias de Panamá y el Dice de Cádiz para crear, como a él, tres pruebas de trías y un día en las dos ovejas del estrecho. Para nosotros es de enorme satisfacción, puesto que abre las puertas más si cabe, aunque ya alguna presencia de deportistas andaluces hemos tenido, pero abre más si cabe la prueba a la participación de deportistas de toda Andalucía. Una carrera de montaña que va más allá y se marca objetivos mitológicos. Y lo que Hércules, según la mitología, separó con su fuerza y con su vigor los dos continentes, las carreras por montaña la una, estos dos, el paso del estrecho y el símbolo del circuito. La unión, pero también la fortaleza, el coraje y el orgullo de practicar una modalidad tan dura como las carreras por montaña. Promover el deporte de montaña, hacer afición, unir dos continentes y, de paso, puede ser también una posibilidad de ingresos para la ciudad. Y entonces Ceuta puede ser, a través de este tipo de convenios, este tipo de acuerdos, donde involucren a las demás instituciones, puede ser una ciudad del deporte y, como consecuencia de esta ciudad del deporte, puede promocionar el turismo, un turismo activo. El pasado 19 de abril, Padul celebró la primera prueba puntuable de esta copa. La siguiente carrera de montaña será este fin de semana, en Ubrique, en plena Sierra de Grazalema. La última cita será en Ceuta, el 25 de octubre. Gracias.